¿Qué tal amigos de YouTube? Feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los cortocircuitos que se presentan en las tarjetas electrónicas de las cuales nos llegan aquí a nuestro laboratorio. Vamos a ver cómo identificarlo y cómo resolver un cortocircuito en una tarjeta. Así que si tú quieres saber de qué se trata, pues ya sabes qué tienes que hacer. Primero suscribirte aquí abajo en el botón rojo y si ya lo hiciste, pues nada, quédate conmigo. Perfecto. Para el desarrollo de este video, ya en la práctica, en cuanto al tema de cómo identificar un corto en una tarjeta, tenemos en esta oportunidad dos tarjetas de Nevera Samsung Inverte. Esta es la main principal o la PCB principal y esta es la main inversora o la PCB inversora. Ambas tienen o sufrieron un problema de corto por su vida de tensión. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una forma o una técnica que pueden ustedes replicar en su trabajo para tratar de identificar un corto o cómo podemos identificar rápidamente un corto. Así que vamos a trabajar primero con la pequeña, los niños siempre de primero. Así que vamos a trabajar con esta. ¿Qué debemos hacer? Para eso vamos a utilizar nuestra herramienta más importante que es nuestro multímetro. Algo muy importante que deben saber es que para hallar un corto en una tarjeta electrónica, pueden utilizar estas tres funciones que vemos aquí. Pueden utilizar el ómetro, pueden utilizar continuidad o pueden utilizar diodos. Yo en lo personal siempre utilizo la función de diodos, puesto que en las tarjetas vamos a encontrar siempre componentes semiconductores, como puentes rectificadores, diodos, transistores, reguladores, integrados, autocopladores, en fin. Entonces es mucho más fácil para mí, y ya les voy a mostrar, utilizar esta función para no estar cambiando continuidad, resistencia, sino con esta podemos verificar si existe o no un corto. Así que vamos a empezar. Primero, para identificar un corto siempre tendremos que ir a la protección. Lo primero que nos vamos a encontrar siempre es la protección, o sea, fusible. Verificar si están abiertos o no. Entonces, si tomamos la lectura del fusible, vemos que está totalmente abierto, porque si unimos las puntas nos da lectura nuestro multímetro. Entonces aquí ya sabemos que el fusible hizo su función, o sea, se abrió y protegió el circuito. Pero vamos a ver si existe más problemas. La entrada de voltaje está en este conector que vemos aquí, ¿ok? El conector aquí dice ACN, ACN, ahí creo que lo alcanzan a ver. Y aquí es donde conectamos los 110 voltios. Por lo tanto, si hacemos seguimiento, vemos que pasa por el fusible que ya medimos y pasa aquí por estos jumpers que vemos acá y va directo a un pin del puente rectificador. Lo mismo pasa con el otro punto de corriente alterna, llega a otro pin del puente rectificador. Entonces aquí tenemos los dos pines centrales, son donde llega el voltaje de 110 voltios, perdón. Y a sus laterales tenemos la salida ya rectificada del voltaje. Tenemos pin positivo, pin negativo. Así que, ¿cómo vamos a medir un puente rectificador sabiendo internamente que son cuatro diodos? Ahí lo pueden ver en la figura. Entonces, es muy sencillo. Vamos a poner nuestra punta positiva en el pin negativo y vamos a testear los otros componentes. O sea, los otros diodos, perdón. Entonces, hacemos lo siguiente. Aquí vamos a tener una lectura de 0,485 voltios, ¿ok? Porque aquí lo que estamos midiendo es el voltaje que nos está enviando nuestro multímetro para verificar el voltaje que recibe este diodo, ¿ok? O sea, que este es 0,486. El siguiente pin aquí ya nos marca un corto. Bueno, si pueden observarlo, ahí está, el corto. Ahí hay un corto. O sea, puede estar indicando que o hay un corto en el puente rectificador o hay un corto adentro y ya lo vamos a definir. Ojo con esto. Y vamos a medir el otro pin. Entonces, aquí tenemos una lectura correcta. O sea, que este diodo que estamos midiendo internamente es correcto. Ahora, dejamos el negativo en el positivo, la punta negativa en el pin positivo y testeamos al contrario. Ahí tenemos 0,487 y aquí tenemos 0,487. Según estas medidas que vimos, encontramos que este diodo está en corto. ¿Por qué podemos determinar que el corto solamente es del puente rectificador? Porque si analizamos esta parte, estamos midiendo es el negativo, la salida hacia la parte interna de la tarjeta y un pin de entrada, ¿ok? Si estuviésemos midiendo, si al medir el negativo con el positivo tendríamos un corto, entonces es posible que el corto pueda estar dentro ya hacia la parte interna en algún otro componente de la fuente. ¿Ok? Entonces, sabiendo ya esta información, o sea, si yo mido entre positivo y negativo, aquí tenemos una lectura, aquí no tenemos lectura, porque estamos midiendo de forma inversa los diodos internos. Aquí, si tuviésemos un corto, estaríamos hablando o que el puente rectificador estuviese en corto o hay un corto interno. Para eso deberíamos desmontar el puente rectificador, ¿ok? Tendríamos que desmontarlo para ir descartando. Pero en esta oportunidad, al hacer esta medida, sabemos perfectamente que este corto que estamos viendo aquí es de este componente, que su referencia es la que vemos aquí, el D5SB60. ¿Ok? Esta es la referencia. Entonces, con esta referencia podemos buscar su hoja de datos y saber de cuántos amperios es este puente rectificador y reemplazarlo. Entonces, esta es una forma de identificar un corto en una tarjeta y aquí ya vimos que en esta oportunidad, pues, es fácil. ¿Sí? Nos encontramos directamente con el corto. El corto solamente llegó al puente rectificador y no sobrepasó el resto de la tarjeta. Así que, en esta oportunidad, pues, cambiaremos el puente rectificador y cambiaremos el fusible. Cosa que no lo vamos a mostrar aquí en el video, pero tan pronto lo tenga cambiado, pues, vamos a verificar que ya no existe un corto y que ya puede prender. Siguiendo con la segunda parte del video, pues, ya tenemos la tarjeta main principal, la cual también tiene un corto y sabemos es porque aquí, si se dan cuenta, ahí hay una mancha, si la ven, es porque el fusible que estaba aquí se estalló. Bien. Al estallarse quiere decir que hay un corto interno. Otra cosa que debemos hacer es observar los condensadores para ver si hay alguna alteración física en ellos. Y si se pueden dar cuenta, aquí hay una pequeña protuberancia que nos puede estar indicando que este condensador sufrió ese alto voltaje, pero la única manera es desmontarlo y medirlo. Este es de 47 microfaradios a 450 voltios. Así que lo mejor, aunque yo al pasar el dedo veo una protuberancia que ya me indica a mí que posiblemente este condensador pueda estar defectuoso, lo mejor es desmontarlo y medirlo afuera. Igual lo vamos a hacer acá. No se preocupen. Bueno. Seguimos. Ahora, para... Vamos a quitar este cablecito de aquí. Vamos a dejarlo por aquí guardado. ¿Cómo vamos a identificar el corto en esta tarjeta? Lo mismo. En este caso, pues sabemos ya que el fusil al no estar, pues es porque se estalló. Pero igual necesitamos identificar la entrada. ¿Qué nos vamos a encontrar? Al igual que la otra tarjeta, lo primero que nos vamos a encontrar es un puente rectificador. Aquí hemos aprendido también que existen varias clases de o formas de puentes rectificadores. Esto es lo mismo que este que tenemos acá, el cual ya vimos. Aquí. Este. Son iguales en el sentido de que cumplen la misma función. Obviamente, físicamente, pues son totalmente distintos. Sus características pueden ser totalmente distintas. Pero su función es la misma. Rectificar el voltaje de corriente alterna para convertirla a corriente continua. Bueno. Dicho eso, pues vamos a hacer la misma medida igual en diodos. Así que vamos a ubicar la entrada. La entrada de alimentación nos podemos guiar por el puente rectificador el cual está marcado con la figura sinusoidal donde nos indica que este y este son la entrada de voltaje alterno y este y este son las salidas de voltaje de corriente continua el cual tenemos positivo y negativo. Bien. Perfecto. Entonces, lo mismo. La parte positiva la vamos... Uy. Estoy agarrando mal. Me dio un calambre en la mano. Bueno. La parte positiva vamos a utilizar nuestra punta negativa del multímetro para hacer la lectura. Entonces, punta negativa salida del positivo y vamos a testear. Si testeamos aquí con el negativo aquí vemos algo diferente a lo que vimos en el caso anterior y es que cuando medimos positivo y negativo nos encontramos con esto. esto nos quiere decir que puede ser que el puente rectificador esté totalmente en corto o que haya un corto interno o las dos situaciones se pueden presentar. Pero vamos a seguir. si testeamos este punto es este mismo aquí tenemos corto aquí nos presenta otro corto y aquí otro corto. Esto nos está indicando que este componente el puente rectificador está totalmente en corto. así que la única forma de saber si hay un corto interno es retirando esta pieza este componente vamos a retirarlo para verificar si hay un corto adentro diferente a él. Muy bien ya retiramos el componente aquí está así que vamos a medirlo en diodos recuerden estamos midiendo semiconductores entonces vamos a medirlo en diodos la misma forma la punta negativa al pin a la salida positiva y testeamos ahí está definitivamente el puente rectificador está en corto ya pero vamos a seguir testeando sus puntas sigue en corto sigue en corto o sea que este componente está internamente totalmente en corto sus diodos están fundidos están totalmente malos ahora debemos salir de la duda si hay un corto adicional en la parte interna de la tarjeta para eso vamos a medir nuevamente donde estaba el componente donde va el componente positivo negativo ok entonces nos podemos guiar por el condensador el condensador trae esta franja que nos indica que es el negativo por lo tanto este pin es el negativo y este es el positivo entonces si medimos acá en diodos tenemos una lectura de diodo ahí tenemos 0,452 voltios esto es una gran noticia puesto que nos está indicando que perfecto si están poniendo atención que no hay un corto interno o sea no hay un problema en el circuito que lo que sigue entre esos aquí tenemos un diodo el cual nos marca correctamente aquí ya tenemos un integrado oscilador ok pero recuerden que tenemos dudas con nuestro condensador así que también vamos a retirarlo para poderlo medir perfecto aquí ya tenemos nuestro condensador es de 400 perdón de 47 microfaradios a 450 voltios vamos a hacer un lado y vamos a ir a medir condensadores ok bien vamos a descargarlo por si las moscas no vaya a ser que esté cargado y nos pueda dañar el multímetro ya estando descargado vamos a medirlo a ver que lectura nos da esperamos unos segundos y nos muestra 43.6 microfaradios realmente este esta medida está muy cerca a nuestro a nuestro valor nominal pero lo más idóneo sería cambiarlo por esa protuberancia que alcanzan a ver ustedes ahí yo al pasar el dedo si siento una protuberancia en todo el centro es muy leve pero se siente y la medida también nos indica que lo mejor es cambiarlo así que en este caso vamos a cambiar estos dos componentes que es puente rectificador esa es su referencia DF062 perdón DF06S y vamos a cambiar este condensador perfecto ya hemos hecho el cambio de todos los componentes para empezar quiero comentarles que este es el puente rectificador que encontramos defectuoso o en corto porque estamos hablando de cortos y algo que nos faltó por hacer para que después no digan que se le olvidó medilo bueno entonces vamos a hacer la medida de este componente recuerden el pin negativo la punta negativa de nuestro multímetro vamos a testearla en el pin positivo del puente rectificador y vamos a testear ahí estamos midiendo los diodos o medidas correctas de diodos perfecto en esta gama pues aquí no encontramos corto y ahora dejamos este en el negativo y testeamos el resto ahí está el corto aquí ya lo encontramos el mismo que habíamos visto así que aquí ya definimos que este puente rectificador fue quien sufrió el corto y pues el fusible creo que aquí está este es el fusible pues también hizo su trabajo esta es la referencia este es un puente rectificador de 6 amperios los invito para que la busquen y tenemos disponible este con esta referencia RS603M que también es un puente rectificador de 6 amperios ahora lo que nos queda es conectarla para verificar que nos haga aquí un pequeño destello y ya con eso nos indica que está lista para trabajar y obviamente podemos medir también los voltajes donde podemos medir voltajes vamos a verificar eso primero antes de aquí aquí podemos verificar 5 voltios si hay 5 voltios aquí en este punto ya la tarjeta está lista para trabajar vamos a conectarla ahí hizo el testeo así que si medimos en este punto donde ya les indiqué ahí tenemos 5 voltios ok perfecto entonces ya esta tarjeta quedó lista la prueba pues ya la conocen ustedes ya la hemos visto aquí en nuestro canal como se hace la prueba pero este no es el video para eso lo mismo para nuestra tarjeta principal ya también instalamos el fusible y aquí ya cambiamos el puente rectificador que habíamos encontrado defectuoso instalamos el mismo en este también instalamos el mismo componente que es el DF06S y este es el mismo ahí lo ven DF si lo alcanzan a ver DF06S listo ahora igual vamos a conectarla y creo que esta tarjeta no tiene LED no pero si tiene aquí vamos a testear el voltaje de funcionamiento así que vamos a conectarla y vamos a testear ahí ya sonó un relevo ok entonces ya es una buena opción ya es un buen indicio ahí están 12.13 y a este lado tendría que ver 5 voltios ok bien listo espero que este video les haya gustado y espero que aquí hayamos aprendido como siempre un poquito más esa es nuestra filosofía aprender siempre un poquito más y recuerda darle like si te gustó ok amigos eso es todo por hoy espero que este video les haya gustado y espero que esta información les pueda servir recuerda la idea siempre es aprender un poquito más y en esta oportunidad pudimos resolver el problema cuando se presentan cortos en las tarjetas electrónicas que nos llegan aquí a nuestras manos recuerda si te gustó el video manita arriba compártelo con tus amigos compártelo en tu grupo de whatsapp en tu grupo de facebook síguenos en instagram ahí podrás encontrar información que de pronto te puede gustar recuerda también seguirnos en tiktok ahí tenemos una dinámica totalmente distinta y recuerda suscribirte aquí abajo en el botón rojo no se te olvide activar la campanita para que así nos veamos en una próxima oportunidad hasta pronto no se veamos Gracias.